Hey, gente bonita, qué tal? Yo soy Ofele Pastrana, la explicatriz, y sean ustedes bienvenidos a mi canal aquí en YouTube a esta sección que yo llamo de cariño. Les presento porque les voy a presentar algo solo para decirles que existe. Y hoy estoy aquí por invitación de la gente bonita de Walmart de México, quienes me pidieron que les presentara a ustedes un poquito de algo que les presenté a ellos hace muy poquito en el IDAHOT, el día en contra de la violencia por homofobia, transfobia, bifobia, panfobia y demás, donde les di una pequeña conferencia, un webinar. Ahora no más también por dejarlo en dicho, soy parte de la campaña de inclusión y diversidad de Walmart. Y entonces esto que estoy haciendo es un poquito también para traerles a ustedes un poco a luz de los esfuerzos de la diversidad que vienen por parte de Podega Herrera, Sam's Club, Walmart de México, Walmart Express, en fin. Y el tema es que para ustedes que siguen este canal desde hace rato sabrán que a mí me gusta esto del análisis, motivo por el cual yo suelo dar conferencias acerca del por qué importa la diversidad, aunque si bien las historias de Ophelia y lo que ha pasado con mi vida, pues también claro que lo comparto para espacios empresariales o capacitaciones. Pero en este caso en particular hay algo que me gusta mencionar constantemente acerca de la diversidad y es que cuando hacemos esfuerzos de diversidad, mucha gente va directo a enfocarse en la inclusión. O sea, no, no quiero tratar de decir que no nos enfoquemos en la inclusión. Por supuesto que hay que tener la inclusión como parte de las cosas que tenemos que tener en radar. Hay que contratar más gente de la diversidad. Si eso es un hecho, háganlo, por favor, háganlo. Pero una de las cosas que normalmente no se pone sobre la mesa para discutir en los equipos de diversidad o en los grupos que quieren trabajar con la diversidad es que también toca posicionarse en contra de la exclusión. Hey, quieren que su empresa sea muy, muy buena para las mujeres? Pues entonces capaciten o despidan de ser lo necesario a la gente misógina. Quieren que su empresa sea muy buena para la gente gay? Pues entonces capaciten o despidan a la gente homofóbica y puedo seguir lo mismo que la gente racista, xenófoba, transfoba. En fin, si se fijan, el tema con la diversidad es que también tenemos que enfocarnos mucho en la gente que está en contra de la diversidad. Es muy importante tenerle también el ojo puesto al quién está queriendo excluir y por qué. Y ahí hay que tener una conversación. El motivo por el cual esto le interesa a Walmart de México y Centroamérica, cuando les di su plática, es porque les interesa mucho que se respete la identidad, las preferencias básicamente de todes para que nadie tenga miedo de ser, crecer y pertenecer. En esencia, lo que están trabajando es que todas las personas en su empresa tengan libertad de ser quienes son. La idea es que cualquier persona pueda tener un ambiente de trabajo donde sin distinción de género o condición sean totalmente libres de ser ellas mismas y también que se les valore por sus ideas, opiniones, sus experiencias, sus identidades. Y entonces así con eso cada quien se puede desarrollar a su máximo potencial. Motivo por el cual entonces, por supuesto que me dicen ven a platicar de estos temas. Tú que eres una persona diversa y que se anima con estas cosas del análisis Literal. Esta es una de las grandes prioridades de Walmart de México y Centroamérica. Gente que tiene muy claro que la inclusión y la diversidad no son solo cifras para cumplir, sino que toda la gente con quien trabajan son personas. Un mensaje bonito. Ahora qué es lo que yo les presenté o de lo que me pidieron que hablara o el análisis que les digo yo que hago cuando hablo con empresas de estas cosas? Pues sí, esto que les digo de la exclusión, pero es que importa mucho, porque fíjense que una de las cosas que me he percatado en mis análisis del cómo la gente aborda la diversidad en empresas es que por lo general se piensa que las empresas pueden existir sin la diversidad. Saben? Me explico, me explico. Es como una gran leyenda cuando la verdad es que había gente diversa hace 10 años, hace 20, hace 50 y hace 100 y no más que hasta ahorita estamos poniendo más reglas como ahí sobre la mesa para que todo el mundo se pueda dar trato con dignidad y respeto y sobre todo de modos más importantes para que cada quien escuche las ideas que tiene la gente diversa, porque siempre y cuando tú no seas una persona intolerante o de plano odiante, todas las ideas son válidas. Y es que entonces justo esto nos trae la primera cosa de la cual me gusta platicar en mis conversaciones, que el eliminar las etiquetas no es tan chido. Hey, se han dado cuenta que las etiquetas que siempre quieren eliminar son las de la diversidad LGBT. Nadie anda por ahí en el mundial diciendo ya, deja de decir que eres mexicano, mexicana, todos somos iguales. Es más, se imaginan lo que sería la final del mundial con solamente personas siendo humanas? Y ahora tenemos el partido de humanos contra humanos libres de etiquetas y ya ganamos todos porque todos somos un marido de lo que hay que quitar no son las etiquetas, es la discriminación o el rechazo automático por ellas. Tú te deberías de poder poner cualquier etiqueta a gusto. Y entonces, si lo vemos así, se forma un tema bastantes veces más curioso acerca del cómo enfrentamos la diversidad, que es él. Pero por qué tengo yo que decir que tengo novia o esposa o que mi pareja es una persona LGBT en el trabajo? Persona cuenta como es muy estereotípico que cuando llega el presidente de la empresa y ojo que dije él, que al instalarse lo primero que hace es que pone su foto de la familia donde pone a su esposa o a sus hijes y en esencia le está diciendo a la empresa. Yo soy una persona heterosexual y esto es la gente con la que me relaciono en familia. Entonces, porque me debería de dar a mí la más mínima pena o porque yo debería de dudar, porque tal vez se tiene que enterar que tengo no, pues es lo mismo que lo que pasa con la gente que no está en las diversidades, que es perfectamente normal compartir nuestras vidas personales con quien nos rodea. Es más, me atrevo a decir que no solo es normal, es necesario. Esto que yo presento en mis pláticas es que el compartir tu vida personal hasta del con quien te relacionas es una de esas cosas muy como de las sabidurías, tipo ten una cama buenísima con el mejor colchón que puedas conseguir, porque pasas más tiempo ahí de lo que piensas. Si duermes bien porque tienes una buena cama, un buen colchón, vas a tener una gran parte de tu día en comodidad. Pues si lo piensan, pasamos la gran mayoría de nuestra vida en la oficina o en la universidad de los espacios de trabajo donde se supone que no estamos y nuestra vida es por fuera de eso. Pero la verdad, verdad es que la mayoría de nuestra vida es ahí y entonces pues ni modo en este planeta vivimos y si vamos a pasar horas enteras de nuestro día laboral con estas personas es que tiene poder compartir un poquito de las cosas que suceden por fuera. No tiene que ser a detalle o a cabalidad, pero el momento en el que tú estás más preocupado por esconder tu vida personal que el relacionarte con gente, entonces no estás viviendo en libertad. En esencia eres una persona que se siente libre porque lleva su jaula a todos lados y te come el pánico de cuándo me van a descubrir. Esto a veces sucede porque sabes o piensas o te comunicaron que si llegas a decir, pues va a haber problemas. Por esto existe el closet. Pero la verdad es que del otro lado, si todo el mundo que fuera LGBT dijera que es LGBT, yo creo que cambiaré la dinámica social de ciudades enteras y en el ámbito laboral. Esto es sumamente importante porque es que ahí les va que la diversidad en últimas son intercambios culturales. Si tú te enteras que una persona es intersexual, qué bonito sería poder platicar acerca de su intersexualidad en algún espacio para saber más acerca de la experiencia humana. Si tú te enteras que algún compañero o compañera está llevando una vida queer, pues qué hermoso saber de su acercamiento hacia el género. Por qué le ponemos trabas a estos temas como si fuera algo horrible cuando la verdad es que aprendemos mucho cuando entendemos el cómo otras personas se relacionan sobre todo con sus parejas sexoafectivas o románticas o hasta con su familia. Y estos intercambios culturales de hecho nos forman. Hay un corto que yo recomiendo en mis pláticas que hizo Pixar que se llama Pearl, que se trata acerca de una oficina tan llena de hombres que se llama bro. Así se llama la empresa y de repente llega a trabajar allá el primer estambre o la primera estambre y en el cómo se acerca culturalmente a encajar o a dialogar o a imponer el así soy yo y en el cómo definitivamente se muestra que manejo una cultura diferente que quien ya está ahí. Pues al comienzo del corto se manejan dinámicas que ya conocemos, que la gente se pone incómoda con la diferencia y que la gente no quiere escuchar de la diversidad. Pero con el tiempo te das cuenta que al hacer esto literal eliminan ideas nuevas. Y es que el tema es que toda la gente tiene una diversidad puesta. No existe tal cosa como normal. No existe tal cosa como la mayoría. Si sumamos todas las minorías, somos más que las mayorías y comencemos por este hecho real. En México hay tres, casi cuatro millones más de mujeres que hombres. En qué momento tenemos que manejar nosotras las mujeres grupos de minoría? O si lo ven de otro lado, no más piensen en esto. Si lo que más hay en México son mujeres, porque no todos los productos están hechos para las mujeres. Y aquí está entonces la salsa secreta de la diversidad. Al tener gente diversa, con fondos diversos, con ideas diversas, las empresas, los grupos de trabajo, los grupos de estudio, los grupos de colaboración, cualquier lugar siempre va a tener más ideas, más diversas y más intercambio. Y en el peor de los casos, capaz si siguen haciendo los mismos productos, pero entonces ya ahora internamente a la hora de publicarlos o ponerlos a la venta, los podrán probar con gente diversa. Y no les pasa esto, que sale un producto al mercado y resulta que no sirve con gente con piel oscura. Como ha pasado volviendo al punto de mis conferencias. Una de las cosas que la gente suele no ver de la diversidad es que la exclusión tiene costos reales. Hay una historia de algo que sucedió a eso como el 2008 2009, donde Bill Gates va rabia saudita a dar una conferencia y en esa conferencia la audiencia está segregada. Hombres de un lado, mujeres del otro. Las mujeres no pueden hablar. Hay una de partición física y al final le dicen al señor Gates. ¿Cree usted que Arabia Saudita va a ser un país competitivo en el futuro? Y él se voltea y le dice a este chaval siempre y cuando le sigas diciendo a la mitad de la población que no puede ser parte del talento. Entonces claro que no y ni siquiera van a estar en la cima. Y esto es lo que viene de la diversidad, que no se habla tanto. Si tenemos esfuerzos de exclusión, sean los que sean misoginia, homofobia, transfobia, los que sean. Si tenemos estos esfuerzos en esencial, estamos diciendo a talento, clientes, gente con quien colaboramos a nivel empresarial o corporativo o a nivel de grupos de trabajo que no sean parte de la actividad. Y esto limita la capacidad del producto final. Es un hecho que las empresas más diversas o que tienen más esfuerzos de diversidad literal generan más dinero. Y como esta es una estadística de correlación directa, o sea, no hay como un intercambio intermediario que según eso depende qué tanto más. Bien que podríamos desarrollar una cultura que no tenemos de quejarnos con recursos humanos y la empresa no genera el dinero suficiente para facturar al fin del año a no llegamos a lo que estimamos que avisamos cuando hicimos el llamado de inversión para acciones es culpa de recursos humanos porque no contrató con la diversidad suficiente. Digo, podríamos, pero me entienden. El punto es que mientras más diversas son las empresas literal mejor les va y mientras más diversos son nuestros espacios del compartir mejor nos va, porque es que hablemos de entonces del que es la diversidad. Yo sé que estoy hablando de la diversidad LGBT porque eso está muy presente en mi vida, pero también hay neurodivergencias corporalidad es color de piel. Es más, ser una persona del norte de México que vive en la ciudad de México ya es parte de alguna forma de la diversidad. Y lo digo porque habrá gente que dice yo no trabajo con norteños y dice wow, wow, un momento, porque porque te quieres eliminar o limitar acceso a ideas que te pueden dar una persona al norte. O cómo es eso? Explícame bien. Si se fijan, quien sale realmente perdiendo es quien es tribalista, quien excluye y quien tiene esfuerzos de decir así son las realidades. En vez de entender que la experiencia humana es diversa por definición. Yo Ophelia Pastrana soy una mujer, soy una mujer transgénero y me identifico como bisexual, pansexual, lesbiana y seguramente aparecerán más letras por ahí que digo. Eso también me describe y si eso les suena raro, ahí les dejo otra. También me identifico como colombiana y como mexicana al tiempo y no hay nadie que me diga cómo soy yo por cualquier cosa que tenga que ver con mi vida. Yo decido y lo que le compete al mundo es respetar esta decisión, tanto como si ustedes deciden sobre su identidad. Lo que me compete a mí es respetarla y simplemente aceptar que ustedes dicen que son lo que me dicen que son y trabajar desde ahí. Porque si hacemos esto, entonces podemos tener intercambios culturales hermosos de la experiencia humana. Y esto es lo que yo presento en mis conferencias. Esta práctica de querer eliminar las etiquetas es una práctica súper tóxica. Los mejores ambientes de trabajo son los que permiten que la gente sea 100% quienes son y que entonces así la gente se puede enfocar en a lo que fuimos a trabajar. Saben como que hay gente que genuinamente quiere dedicarle el día a discutir quién puede ser mujer y quién no puede ser mujer. Es de oye, perdón, pero pues también hay que trabajar en todo lo demás. Ya deja vámonos con esto. El mundo es diverso, la vida es diversa y no nos ahogemos en un vaso con agua por este tema, sino más bien celebremos las diferencias. Tengámosle curiosidad a la diversidad. Aprendamos que pueden existir millones de modos diferentes de vida que lo que capaz si conocemos y la diversidad siempre nos va a poner a prueba. Y si eso no les deja ahí una cosita andando, no más voy a dejar aquí sobre la mesa cosas diversas que vamos a vivir en nuestro futuro. Viene el mundo donde hay trasplantes de útero, lo cual quiere decir que las mujeres trans nos vamos a poder embarazar. Ahorita, en estos años, esto es una realidad científica. Vivimos en el mundo donde hay tratamientos hormonales para que los hombres puedan amamantar en caso de que quieran ayudar con esta labor en la familia. Hey, tenemos tecnología que permite y ya ha dado luz a varios bebés de tres fuentes genéticas. O sea, sus genes dicen mamá, papá y papá. Qué significa eso? Y pues sí, por supuesto, tanto así como yo soy mujer transgénero, hay hombres transgénero que claro que se embarazan. Y entonces dejo yo ahí sobre la mesa la pregunta de él para su empresa. Qué tipo de apoyo, ayuda, acompañamiento o por lo menos escucha hay para las paternidades cuando son los papás quienes están dando a luz. Funcionan igual que las maternidades o tenemos que hacer cambios y ajustes? Miren, no estoy hablando de esto porque quiero dejar aquí casos específicos de cosas que van a llegar en el futuro. Todo esto viene de un modo u otro, pero vienen otras que no hemos visto o que no se me hubieran ocurrido a mí todavía. Y eso es lo que pasa con la diversidad. Si ustedes creen que ahorita hay demasiadas letras en LGBT, prepárense, porque en los próximos 20 años vienen muchas más y vienen más expresiones de la humanidad que no habremos observado hoy, pero que para entonces claro que sí. Y vienen mejores modos de escribirnos y compartir. Viene más cultura porque vamos a ser personas más sofisticadas de la diversidad. Y eso es algo bueno. A lo mejor esto es lo que nos ayuda a colaborar como seres humanos y no el andar pensando que todo el mundo tiene que ser de un modo, de una forma de tener familia con piel, de una forma, casándose solamente un modo específico y viviendo de un modo muy marcado que además para rematar no es natural, porque si fuera natural estaríamos viendo matrimonios de jirafas en el Discovery Channel y eso no existe. Pero bueno, esto es lo que yo presenté en mis conferencias y esto es lo que la gente bonita de Walmart me dijo. ¿Por qué no te haces un video hablando de esto? Y también hablando de cómo vivimos con esto en Walmart, que en mi opinión sucede de un modo espectacular. Déjenme saber qué opinan de todo esto aquí abajo en los comentarios. Gracias a la gente bonita de Walmart de México por apoyarme y apoyar mi canal. Y te ganó un bonito junio, mes del orgullo donde vamos a estar celebrando esa banderota. Les quiero. Soy Ophelia Pastrana. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!